Mi liderazgo y mi sentido de pertenencia por la institución me perfilan como la persona idónea para poderlos representar. Desde cada uno de nuestros campos los invito para que logremos grandes cambios juntos. Creo que si me eligen como representante de mi facultad, tendré la oportunidad de trabajar por un órgano participativo vivo que vele por una interacción política entre los docentes, los estudiantes y las altas instancias del gobierno académico. Con unas buenas estrategias y una excelente planeación, podemos lograr grandes metas e impulsar el potencial de nuestra universidad. Así que juntos podemos construir un mejor pueblo. Me gustaría que votaran por mí para mejorar los diálogos entre los estudiantes y los directivos. Con excelentes propuestas que quiero darles a conocer, sé que entre nosotros podemos perfeccionar el ambiente universitario. Apasionado por lo que hago y por lo que me proyecto, respeto y amo mi universidad. Con orgullo soy un gran colombiano. Vota por mí. Quiero desempeñar una labor por tu bienestar y por tu felicidad. Nosotros tenemos el poder. Con tu voto hacemos el cambio. Quiero ser la solución ante la necesidad de construir un puente entre estudiantes, docentes y la junta directiva. Los objetivos por los cuales quiero que ustedes voten por mí. El primero es velar por los derechos de mis compañeros del Politécnico Gran Colombiano. El segundo es velar por las pantallas del Politécnico Gran Colombiano que actualmente la información está...